Aquí estamos haciendo este videito para dar una información y es que nuestra campeona Dayana Vargas, nuestra guerrera, la máquina de Sabana Iglesia, tenía pautado para este fin de semana, específicamente el día 12, una pelea de boxeo en Filadelfia. Muchos, incluyéndome, estábamos esperando esta pelea, pero lamentablemente esta pelea no procedió, fue cancelada. Y según estuvimos averiguando, esta pelea se canceló debido a que lamentablemente nuestra máquina Dayana Vargas tuvo problema de visado para que se realizara esta pelea. Es una situación muy lamentable, ya que es un orgullo nuestro, de nuestro país, de nuestro municipio de Sabana Iglesia, y que por esta situación se haya cancelado esta pelea en Filadelfia, Estados Unidos. Así que ya ustedes saben, estamos dando esta información para lo que le damos seguimiento a la carrera boxística de Dayana Vargas.